Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces como una puta, puede vencerla sin vida Y para qué llorar, para qué, si no hay una pena sufrirá Y para qué sufrir, para qué, si así es la vida Y en el final voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Y dime quién sigue la otra vez Y sigue sin prisa 12, 5, 8 Gozándonos desde aquí ¡Vamos! . ¡Gracias!